Pablo Milat seguirá siendo el presidente de la NFP. En la votación del Consejo de Presidentes desarrollada este martes, el actual mandamás del fútbol chileno se impuso en segunda vuelta a Lorenzo Antillo, mientras que el tercero en carrera, Fernando Aguad, quedó fuera en la primera ronda de votaciones. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Luego de ganar la tanda inicial de sufragios con 23 votos contra 15 de Antillo, el apoyo de los clubes de primera división fue decisivo para que el ex intendente se mantenga en la testera de Kilín. El cómputo final de hecho reflejó esto y Milat amplió considerablemente su ventaja con 34 votos para él y los mismos 15 para su contrincante. Hubo un compromiso que no se cumplió pero ya da lo mismo. Les pido que apoyen a Pablo Milat. La unidad es fundamental para que el fútbol chileno salga de donde está. Indicó el derrotado. Tras la victoria, Milat apuntó algunos de los pilares de su nueva gestión. Que vuelva la familia al estadio, que carabineros capacite a los guardias a equiparar salarios de hombres y mujeres en el arbitraje y analizar la continuidad de Francis Cagigao, entre otros puntos.